Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. Varios días después que el resto de las empresas del sector, Telefónica anunció un aumento orgánico de ingresos de 2.8% anual al tercer trimestre de 2014, que excluye algunos elementos como variación en los tipos de cambio y adquisición de espectro. Dicho crecimiento fue apoyado por su División Hispanoamérica, que reportó un crecimiento orgánico de sus ingresos de 14.1%. Sin embargo, los ingresos del grupo se redujeron 7.4% a 13.021 millones de euros. En Brasil, hasta el mes de septiembre se exhibió una penetración total de servicio móvil de 137.1 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, una de las más altas de la región. Según cifras del regulador local, la Anatel, la base total de los usuarios móviles se incrementó 3.8% hasta septiembre. Vivo de Telefónica contaba con 28.66% del mercado móvil. Team de Telecom Italia tenía 26.89%, Claro de América Móvil 25%, mientras que hoy es el cuarto operador con 18.4%. En México, el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, dijo que la empresa está interesada en adquirir los activos de Nextel, propiedad de New Holdings, que atiende a 2.8 millones de clientes en el país. También en México, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, afirmó que su empresa no descarta volver al negocio de la telefonía móvil luego de su salida de UCCEL. Finalmente, la Asociación de Telefonía Móvil Chilena, Atelmo, que agrupa a las empresas Entel, Movistar, Claro, Nextel y VTR, propuso al gobierno una alianza público-privada para invertir 26.000 millones de dólares en los próximos 10 años para alcanzar 80% de penetración 4G y de fibra óptica en las líneas fijas. Las empresas proponen aportar 22.000 millones y el Estado el resto. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas